Hablemos acerca de este regreso de Christopher, ahí tuvo unas complicaciones un poquito, pues ahí bajar de peso, pero ¿cómo viene esta oportunidad para él? Pues muy contento, gracias a Dios, porque el retorno del campeón del mundo, Christopher Rosales, al país, que más que hacerlo en su casa, ¿verdad? Sí tuvimos un pegoncito en el peso, pues ya te recordemos que él ya tiene casi dos años sin marcar la categoría. No fue mucho, eran 300 gramos, pero bueno, cumplimos con el peso, ya solo se movió, hizo un par de ejercicios y ya marcó la categoría. Y pues aprovechando la oportunidad de retornar, de buscar nuevas oportunidades, de que el campeón vuelva, vuelva su camino a la senda del éxito y que más contento de hacerlo aquí en Nicaragua. Bueno, esa ilusión está ahí, ¿no se ha escapado de usted ese sentimiento de que regrese de esa oportunidad también titular? No, 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 claro, siempre mantenemos las ansias y la alegría, porque Christopher Rosales está joven, tiene muy buen puesto en los rankings, tenemos comunicación con don Mauricio Sulaiman, que nos dice que nos preparemos, que salgamos de este compromiso, que vienen oportunidades buenas y esperamos, pues en Dios, cumplir mañana, salir exitoso y esperar que se viene de parte del CMB. ¿Cómo ven esa pelea ahí con Gerson? Pues yo siempre he respetado a toditos los rivales, porque yo siempre he dicho que un boxeador que se sube al ring es peligroso, porque imagínate, tiene hambre, tiene ansias, tiene dos brazos, igual que el oponente, se preparó, entonces yo nunca he menospreciado a nadie, creo que va a ser una buena pelea, esperamos nosotros salir con la mano en alto. Ellos ya se enfrentaron en amateur, yo sé que los tiempos cambian y uno va adquiriendo experiencia en el camino, pero Grito Fer también ha madurado mucho, es un boxeador fuerte, boxea muy bien, se faja muy bien, tiene muy buen aguante y pues le esperamos que mañana no sea la excepción y levantemos la mano en señal de victoria. ¿Ya desde hace cuánto ustedes se reactivaron en los entrenamientos y ya les cayó esta pelea? Mira, nosotros ya tenemos más o menos seis meses desde que comenzó a entrenar, pues para ver que salía, rumores se venían, entonces acelerábamos, bajábamos el ritmo pues porque se nos caían las oportunidades, pero desde que comenzamos a trabajar con Rosendo Álvarez y Eusebio Flores, es un promotor mexicano que vive en los Estados Unidos, él es el presidente y dueño de Mexican Promotion, que es el apoderado en conjunto con Rosendo, ahora están trabajando con Christopher, ellos reactivaron la carrera de Christopher, entonces por medio de ellos pues vamos a ver que se viene, ya tenemos como te repito seis meses, nos salió esta oportunidad, pues le digo a Chris que más, que más bonito volver aquí en tu país, que te apoye tu gente y esperamos pues que mañana el látigo le alche la mano otra vez.